Mario, de hecho también tenemos más reacciones por parte de Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Don Daniel, ¿cuál es su reacción en torno a esta noticia? ¿Aló? Le escuchamos, don Daniel. ¿Cuál es su reacción en torno, una vez que ya se ha publicado en el diario oficial de Gaceta, esta amnistía para la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia? Sí, buenas tardes. Saludos. La verdad, nosotros como empresarios estamos preocupados por el tema de que estamos entrando en las mismas situaciones que hemos estado en gobiernos anteriores. Nosotros creemos de que todo el pueblo de Honduras votó por un cambio, votó por una alianza, una alianza en el poder. O sea, tres partidos políticos que se unieron, el Pino, un partido de mucha tradición, el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras. Todos con una intención de cambiar a Honduras, de tener un mejor futuro para todo el mundo y tener reglas muy claras. Ese fue el mandato que les dio el pueblo de Honduras y que dimos nosotros con mucha esperanza. En las reuniones que tuvimos nosotros después del 28 de noviembre, hasta antes de la toma de posesión y antes de los eventos del 21 de enero del Congreso Nacional, todo era de que íbamos a trabajar en conjunto, de que las decisiones se iban a hacer poniendo a Honduras sobre la mesa, haciendo las cosas como se deben de hacer, en orden, bien pensadas, bien analizadas y por el bien de todos. Y eso estamos viendo que no se está haciendo. En primer lugar, los problemas que hay en el Congreso Nacional del 21 de enero, del 23 de enero, que hoy día no tenemos seguridad clara de que si el Congreso está constituido legalmente. Eso para mí es fundamental que lo tienen que arreglar, porque si no todo lo que se hace es nulo. Y por otro lado, nosotros esperamos sentarnos con el gobierno para poner nuestro granito de arena y hemos hablado mucho de que este debe ser un gobierno de integración, de todos los sectores hablando de forma conjunta y eso no está pasando. Bien, muchas gracias, don Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, hablando en nombre del empresariado sobre este decreto justamente que ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta. Vamos a tener más reacciones en breve a través de noticieros hoy mismo. Por ahora, una pausa comercial y volvemos con más.